Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy estoy súper contento, súper feliz y también súper súper entusiasmado. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de lo que a mí más me gusta. Hoy toca hablar de botas de fútbol y también un poquito de la marca alemana Adidas. ¿Por qué? Porque la marca Adidas en cuestión de muy poco tiempo va a presentar una nueva bota. Va a cambiar una bota actual por una bota nueva. Y esta bota que va a presentarse va a ser realmente histórica y realmente importante. Por eso la importancia de este videazo. El caso, la marca Adidas actualmente ha presentado esta colección. Esta es la colección que la marca Adidas ha presentado más recientemente. Es una colección conocida como Al Rizla, ¿vale? Esta es la colección del Mundial y es una colección que actualmente estamos viendo en el Mundial de Qatar. Y claro, a mí esta colección, sinceramente, de primeras fue una colección que no me disgustó. Pero claro, la vi en una tienda y dije, joder, qué feas son. O sea, al principio dije, bueno, a mí esta colección no me parece fea. Pero luego la vi en una tienda y dije, son horribles. O sea, os lo juro que en persona esta colección es horrible. Y a mí no me gusta nada. Ni Copa, ni X, ni tampoco el modelo Predator. El caso es que hay un modelo que dentro de muy poco va a cambiar. Hay un modelo que la marca Adidas de esta colección va a reemplazar por otro nuevo. ¿Por qué? Porque pronto se viene una nueva generación para el modelo Adidas Predator. O sea, las Predator, os lo juro, van a cambiar de generación dentro de muy poco. Y por eso, en esta ocasión, vengo a enseñaros la próxima generación de las Adidas Predator. Una bota que va a cambiar dentro de muy poco y que va a convertirse en una bota un poquito bastante distinta a la actual. El caso es que la marca Adidas hizo esta bota en 2021. Esta bota fue la Predator Freak. Una bota que se presentó en enero del 2021. Y a mí esta bota, os lo juro, me encantó. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de ver esta bota antes de que se presentara. ¿Por qué? Porque yo en diciembre del 2020 vi un anuncio de la marca Adidas en Madrid. Donde estaba Joao Félix. Y claro, Joao utilizaba el modelo Copa. Pero había una chica del Atlético Femenino que estaba utilizando esta bota en diciembre del 2020. Y por eso, yo en enero ya las conocía porque las vi antes de tiempo. Y chavales, a mí esta bota me pareció una auténtica botaza. Estéticamente, es una bota realmente increíble. Porque a mí esta bota me encanta. Y mola mucho. Este fue el color de lanzamiento. Y es un color azul, amarillo. Que a mí el azul y el amarillo me encantan. Y también blanco y negro. Lo mejor es que esta bota, cuando la utilizaba un portero, molaba incluso más. ¿Por qué? Porque había un portero del Huesca que estaba con la marca Adidas. Y que actualmente está en el español. Y este portero, Álvaro, utilizaba estas botas y también los guantes de esta bota. O sea, esta bota es la Predator y los guantes también tenían exactamente esta misma decoración. Y claro, el guante Predator y la bota Predator conjuntamente se veían de locos. O sea, verlos a la vez, verlos juntos, era una locura. Y a mí me encantaba. Y claro, para mí esta bota fue histórica. Pero luego, al año siguiente, en enero de este año, presentaron la Predator Ezge. Una bota que sinceramente a mí me pareció un paso hacia atrás. Esta bota claramente está inspirada en las Predator de hace algunos años. Porque hace años las Adidas Predator eran así. Y claro, las Ezge son estas. Son idénticas. Una bota realmente parecida a la de hace algunos años. Y a mí esta bota me gustó, ¿vale? Me gustó un poco. Pero claro, me parece un paso hacia atrás en comparación con las Freak. Porque las Freak fueron una locura. Y esta bota fue azul y naranja. Y a mí, sinceramente, no me pareció fea. Pero cada vez me gusta menos. ¿Por qué? Porque hay una raya, ¿vale? Porque esta bota, claro, obviamente esta bota no tiene cordones. Y hay una raya que está presente en esta bota que a mí no me gusta. O sea, esta bota tiene la tecnología Demon Skin en color naranja. Esta tecnología también estaba en las Freak. Y es una tecnología que en las Freak estaba en amarillo. Pero que ahora en las Ezge está de una manera un poquito distinta. En Freak estaban en amarillo y ahora en Ezge están en naranja. Y claro, son distintos. Porque antes eran puntitos y ahora son rayas, ¿vale? Son rayas naranjas. Y claro, estas rayas que están en la zona del empeine hay un lugar en el que desaparecen. ¿Por qué? Porque hay un detalle de esta bota que parte la tecnología Demon Skin. Y es una raya que va así. O sea, si os fijáis, hay una raya azul, ¿vale? Que es azul como la bota, pero hay un elemento que va así, en pico, ¿vale? Y esto para mí se carga la bota. Y por eso esta bota no me gustó mucho. Pero lo peor es que esta bota siento que va hacia atrás. O sea, las Freak fueron una locura. Las Ezge fueron peores. Y ahora van a presentar una nueva bota, una nueva generación, que es para mí peor que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque ahora las Predator van a dejar de llamarse Ezge y van a cambiar de nombre. Y de ahora en adelante esta bota va a llamarse Adidas Predator Akurashi, ¿vale? Akurashi va a ser el nombre de esta nueva bota y lo peor es que a mí no me gustan. O sea, Larbi, ¿vale? Y es una bota que mezcla lo antiguo con lo nuevo. Y es una mezcla que no queda nada bien. O sea, si tú mezclas lo antiguo con lo nuevo, yo creo que queda mal. O sea, ¿es antiguo o es nuevo? O sea, una bota puede ser antigua. Antigua, pero solamente antigua. No antigua y moderna. Porque juntar lo antiguo con lo nuevo siempre da un resultado bastante malo. Y bueno, ya os enseñé imágenes, pero lo curioso es que ya se ha filtrado la versión más alta de esta futura bota. Se ha filtrado la Adidas Predator Akurashi sin cordones. Y es esta bota, ¿vale? Es esta. Esta es la Akurashi sin cordones. Y es una bota que a mí, sinceramente, me parece una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo. Pero lo peor es que aquí, para mí, no hay nuevo. ¿Por qué? O sea, no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque esta bota es la Frick juntada con la Ezge. O sea, hay muchos elementos que dejaron de estar en Ezge y que estaban en Frick. O sea, es una bota que trae otra vez cosas de una bota de hace dos años. Porque la Frick, según Adidas, evolucionó. Pero esta Akurashi, o sea, la Ezge, según Adidas, evolucionó, ¿vale? Y dejó de tener algunas cosas de la Frick. Pero claro, esta Akurashi trae cosas de la Frick. Porque hay puntitos. Y esta es la tecnología Demon Skin que se vuelve a plasmar como hace dos años. O sea, en teoría, esta forma de aplicar la tecnología Demon Skin era un avance. Pero es que ahora lo han hecho como hace dos años. Es una bota que tiene cosas de hace dos años. Es un paso hacia atrás. Y a mí lo que no me gusta nada es las rayas. ¿Por qué? Porque las rayas, en este caso, son mucho más gruesas. Y son como las Predator de hace algunos años. Hace años, las Adidas Predator tuvieron unas rayas así. Y para mí las han puesto iguales. Y bueno, chavales, estas son las Adidas Predator Akurashi. Una bota que va a presentarse en enero. Va a ser comenzar el año. Y la marca Adidas presentará esta nueva bota. Una bota que a mí no me gusta nada. Y una bota que para mí es un paso hacia atrás. Es lo que a mí me parece. Me parece horrible. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 7000 personas. O sea, estamos a punto de ser 7000. ¡Qué locura! Un abrazo, gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao!